Más quebré por las semanas de amor, que en Cristo hay que traer en fin, pruebas y vulneraciones y correntas salvadas. Más quebré por las semanas de amor, que en Cristo hay que traer en fin, 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 Señor, desde el cielo, ahora siempre amaré, del corazón de su ser, amamos con el Señor, en su dominación, en su dominación, en su dominación. En su dominación, en su dominación, en su dominación. En su dominación, en su dominación, en su dominación. Esa nación que se encenderó por su amor, Jesús es algo suyo, es todo mi inspiración, de inseguridad. Esa nación que se encenderá por su amor, Jesús es algo suyo, es todo mi inspiración, de inseguridad. Amén. 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 Amén.